Bienvenidos a Rally Emprendedor. El Rally Emprendedor es una dinámica que consiste en elaborar planes de negocio en equipos. Para que esto suceda, hemos dividido el programa en tres diferentes fases. Empezamos por la fase 1, la fase de selección. En esta fase, redactarás una carta presentando tu emprendimiento, donde justifiques si es rentable, estable, atractivo e innovador. Te entrevistaremos para tener más detalles, rectificar y elegir los mejores 20 emprendimientos con los que trabajaremos durante el rally. Esto sucede del 5 de septiembre al 23 de septiembre. De ahí pasamos a la fase 2, denominada como fase de agrupación. Se aplicarán pruebas psicométricas a todos los participantes del rally. Con esta información, se formarán equipos, un equipo por cada emprendimiento ganador. Esto sucede del 26 de septiembre al 7 de octubre. Por último, pasaremos a nuestra fase número 3, denominada como fase de ejecución. En esta fase, cada equipo de alumnos trabajará en la elaboración del plan de negocios de su equipo de emprendimiento. Contarán con la asesoría de expertos en cada sección del plan de negocios. Al final, se evaluarán todos los planes de negocio por equipo, para emitir su calificación final. Esto sucederá del 10 de octubre al 2 de diciembre. Es importante mencionar que, durante el rally, un equipo de medios estará documentando el avance del plan de negocios y de sus experiencias. Habrá también una actividad final vivencial de integración. Esténse atentos a la sorpresa. Los equipos de trabajo son un ejercicio que les permitirá reconocer con quienes pueden colaborar y que pueden convertirse en miembros de sus futuras sociedades. ¡Mucho éxito!